¿Concluye la función de los veladores? No, la función de los veladores concluye el domingo. El domingo. O sea, ellos se les contrató hasta el día 6. O sea, el día 6 ya terminan ellos su labor en la escuela y ya. ¿Recuerden el número? 38 escuelas. ¿Alguna de las escuelas? Nos pidieron la... Híjole, déjame acuerdo. La Ford 13 nos pidió el preescolar... No, no quiero mentir. ¿Para qué voy a... Laura Girre, ¿no? Que también estaba siendo muy visitado. La escuela Laura Girre. En algunas oficinas como el CREDE. Que también ha tenido problemas ahí. Nos pidió también la prioridad de vigilancia. ¿Los próximos lunes cuántos alumnos se reintegran a su labor? 56.400 alumnos. Aproximadamente. Porque ya ves que luego hay bajas y altas por ahí, ¿verdad? Pero el número oficial que estaban manejando era 56.400. ¿De cuántas escuelas? Son 148 escuelas federales. ¿Y maestros cuántos se agrega? 4.000 maestros aquí en el Tampino. ¿Incidencias hubo robos? No, hasta ahorita ninguno ha sido reportada. No, gracias a Dios creo que estamos concluyendo con un saldo blanco este periodo de vacaciones en dicembrino. ¿Y qué le reportan que va a haber, vamos, un regreso a clases bien, sin incidentes, sin problemas? Hasta ahorita todo, porque todavía estamos, se pasa el fin de semana, esperemos que ya no ocurra nada este fin de semana, pero todo en orden para regresar y decidir los maestros a los niños a incorporarse a la escuela. ¿La logística naviana? Bueno, bueno, tránsito ya tiene la indicación para que hay que seguir apoyando a las escuelas donde hay más problemas de vialidad para proteger la integridad de los niños y de los padres de familia que muchos acompañan a sus niños. ¿Pudiera haber opción de que esos guardias de seguridad se queden durante más tiempo en las escuelas considerando que están en zonas de riesgo o de mayor... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!